Amor, excusa a mí, si estoy llorando amor, perdóname He comprendido que dejándote será un sufrir Mi vida, bésame, te digo adiós, mi vida, bésame Sigue pensando en mí porque es verdad que te amo a ti Yo recuerdo aquella tarde que agujando te besé Si parecía una aventura, confieso que me equivoqué Nos besamos en silencio y no pude más fingir Porque sentí que poco a poco me enamoraba ya de ti Amor, excusa a mí, si estoy llorando amor, perdóname He comprendido que dejándote será un sufrir Mi vida, bésame, te digo adiós, mi vida, bésame Sigue pensando en mí porque es verdad Que te amo a ti Que te amo a ti Que te amo a ti Copos, copos de nieve Que hacen blanda la noche Van borrando las huellas Que dejamos tú y yo Copos, copos, copos de nieve Que te besan la cara Porque están muy gelosos De nuestro gran amor El invierno acabará Y esta nieve fundirá Descubriendo en la montaña Nuestro nido de amor El verano llegará Y podremos recordar Nuestros besos de la nieve Tan ardientes como el sol Copos, copos de nieve Que hacen blanda la noche Son los mudos testigos De que me diste tu amor ¡Gracias! 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 ¡Gracias!